me gustan los juegos de terror bueno en mi stream acostumbró los domingos a jugar este tipo de juegos pasado outlast 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 2 visage ya casi lo termino pero salió un demo de un viejo completamente diferente en ese sentido este trata de los es horror pero no es de temas como tal de fantasmas ni de zombies ni ese tipo de cosas sino de aliens sea literal imagínate el tema de la abducción así es un panorama tipo señales de verdad grabé un pedazo del demo que está gratis les voy a dejar en el link para que ustedes lo descarguen les aseguro que ese ratito nada más ese transcurso esos minutos de pasar el demo pásenselo está muy corto les va a dar más miedo que se que otras cosas como que más del terror que estamos acostumbrados se los aseguro esto va a ser una joya que va a salir en el 2023 ya pueden descargar el demo gratis y bueno acompañen un ratito ahora y 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 Ok, esto me recuerda a señales Hay una nota aquí Nota del granjero Se perdió a su hija Su esposa fue al pueblo por ayuda Y su hijo y él fueron a checar la granja Ok, esto es una nota para la policía Ok Se escucha como una señal rara Como interferencia La familia Periódico Perrito Dejaron solo el cuarto con la computadora prendida Una nota Ok, interesante Dice, he aprendido mucho de estas cosas Se conocen como los grises Estos no son pequeños hombres verdes Son grandes, creepy, peligrosos Creaturas grandes y peligrosas Cabeza larga, desproporcionados De acuerdo al cuerpo No tienen cabello Ojos negros sin profundidad Bueno, sin fondo Piel gris Extremidades largas y delgadas O sea, se la vivía estudiando a los grises Mira, la está viendo en Wikipedia Fotos como de investigaciones de aliens Subía su diario Y ahora que Voy a checar el otro cuarto Fue un cuarto como de un niño Ah, no, de la hija Cuarto de la hija Que durante la noche Escuché un ruido extraño Cuando entré No estaba en su cama Y la ventana estaba abierta Estoy seguro de que Fue aducida por esas cosas Ok WTF? ¿Qué está pasando? ¡Hala!